¡Eras de... ¡Fargancito! 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 ¿Por qué somos tan tontos por la mañana? No sé, tío, porque hoy es martes Y hoy... Los martes, los martes, ni te cases, ni te embarques Ni te parques, exactamente Son los peores días para casarse Y embarcarse Así que tener cuidado los que hoy vayáis a hacer un viaje En barco o los que os vayáis a casar Estáis jodidos Y más como está el año de hoy Sí, sí, ya sabéis Recordad, no pasar por Bayadolid Ni bañaros en... Ni bañaros en un río, no os bañéis en ningún río El cocodrilo puede estar en cualquier sitio Me mata a un tonto y te le escaparon el cocodrilo Venga, lee Cat Crazy nos hace un nuevo parkour Que dice Diego Tordoce les mandó unas carreras muy guays Jueguenlas, los etiqueta mil veces Y no lo ven Este es mi parkour 15 en metamorfosis Se los quiere ratones Ah, y hago directo Cat Crazy en Youtube Creando sus parkour Suscribirse Y síganme Madre mía la de spam El 50% de la descripción es spam Vale, te voy a decir una cosa Puede ser que sea verdad eso de... Diego Tordo nos crea las carreras Y no las vemos Pero es que no nos sale Porque a mí Jordi, por ejemplo Me pasa las carreras y yo no las veo Me tengo que meter en su perfil Y ver qué nos ha puesto Sí Vale, pues... Porque miremos tantas, tantas, tantas notificaciones al día Que es imposible ver todo eso Revisaremos el canal de Diego Tordoce de Twitter Y veremos a ver qué ha puesto ¿Vale? Para... Afirmativo ¿Vale? Diego Tordo, si nos estás viendo Etiquétanos, por favor ¡Va! Vale, pues... De todas formas, mil veces dice que nos etiqueta Yo no creo que nos etiquete mil veces Pero hazlo Quiero mil veces estar etiquetado Dale, brastered No, por Dios Que tú de esos logo no lo ves Pero yo sí Vale, uy Esto... Ah, pero espérate Porque... ¿Esto es con bici, braster? Sí Yo no sé si me acuerdo de montar en bici Pero espérate porque no... Es metamorfosis Ah, vale, vale No es GTA Últimamente nos están creando muchas carreras metamorfosis Y eso me gusta Pero no me gusta a la vez Porque vienen todas seguidas ¿Sabes? Te gusta pero no te gusta, ¿no? Me gusta que... Que hagan cosas nuevas Pero no me gusta que hagan... Cosas nuevas todos a la vez ¿Sabes? Ya Pero yo creo que esta carrera va a estar bien, ¿eh? Tiene pintaza, ¿eh? Tiene pintaza esta carrera Confiamos plenamente en... En... Diego Thor Digo, en... Oh, oh Se viene, se viene Por la raja de tu falda Oh, perfecto Fargan, Fargan ¿Te has pasado dos? Me he pasado dos pero me he muerto Me cago en la leche Me había pasado una Me había pasado los dos Esto es una... Esto es una lección, Braster A veces es mejor pasarse una y morir Y vivir Que dos y morir Eh, sí Recuérdalo Hostia, donde la virgen Recuérdalo Ratatopo ¡Ahí va! Que he hecho un wallride Oh, que hostia He hecho un wallride, ¿eh? Vale, vale, vale Estoy preparado Estoy preparado Estoy preparado Estoy preparado Es verdad Si es más fácil hacer el wallride ¿Qué wallride? Esto Haces así Lo tienes Y el siguiente también Es que había que hacerlo así ¡Madre mía! ¡Madre! Nos estábamos complicando la vida innecesariamente ¿Inecesariamente? Innecesariamente ¿Qué coche es este? Ostras, el coche rampa, ¿eh? Ánimo, Braster Que tú puedes Estamos aquí contigo Todos apoyándote Argan Ven, ven, ven No te vayas ¿Dónde vas? Ya estoy Ya he vuelto Ven, ven, ven Ponte 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 aquí Mira Con el coche rampa Aquí ¿Vale? Pero Pero de frente De frente ¿Cómo de frente? ¿Ya estoy? Sí, de frente a mí Ah, quieres salir ¿Has disparado? Sí Prepárate, Braster Soy tu rampa Es mi rampa Dale ¡No! ¡No! ¡Esperespacio! ¡Espectacular! ¡Espectacular, Braster! Trabajo en equipo He muerto He muerto Trabajo en equipo Vaya muerte Bueno, eso también me vale Vale, baja, Braster Espérate Espérate Porque he caído Un poquito regular Fargan Fargan Cheque arriba, tío Revienta todos los coches Braster Revienta todos los coches Señor Aparte de mi camino ¡Ahí va! ¡Moto! ¡Moto! ¡Me cago en todo! A ver ¡Ostras la que vuela! ¿Cómo volaba esta moto, Braster? Parece la moto de los Power Rangers esta, eh No me lo puedo creer ¿Cómo volaba esta moto? No me acuerdo ¡Qué mala eres! ¡Qué mala! ¿Cómo volaba esto, Braster? No sé Creo que era con el... Ya, ya, ya Con los botones de siempre, tío A ver, era con este Vale Y con este ¿Y el turbo? Vale Perfecto El turbo con el R1 Mentira Sí, mira Ya lo tengo ¡Uf! ¡Uh! 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 Ahí viene ¡Cae, cae, cae! ¡Cuidado! Perfecto ¡Qué guapo, Braster! Lo sé Soy guapísimo, Fargan A ver, tú no Braster, encima de la carrera ¿Qué es esto? Gracias, Fargan Yo también te quiero, tío Pero no puedo decir No puedo decir lo mismo de ti ¡Uh! Mira, 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 mira ¡Qué cojones! ¿Cómo ha saltado este salto, tío? Soy el amo de las bicis Parece mentira que no lo sepas El señor de los... Soy biciclista De los saltillos Biciclista ¿Soy biciclista, tío? ¡Uh! ¡Buenísima! Yo me he quedado aquí ya, eh Atascadísimo Atascadísimo Vale ¡Eh! ¡Qué susto, tío! ¡No! 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 Me caí, Braster, en el penúltimo, tío Te puedo ayudar, eh Te puedo hacer la rampa Me caí... Hazme la rampa, hazme la rampa Espera, que voy Voy a hacerte la rampa, tío Porque soy buen amigo Soy buen colega Me caí en el penúltimo A ver, tan bueno que eras Sí, sí, sí ¿Eh, Fargancito? Si hacerlo lo hago Mira, ya... Dos de golpe Otro ¿Cuál te cuesta? Otro Mira, te voy a hacer de rampa, tío No, ya no, ya no Ya está, ya está A mí no me cuesta nada ¿Qué máquina que soy? ¿Qué amigo soy? A mí no me cuesta nada, mira ¡Qué amigazo! Mira, ya está, ya estoy Sí, esto para mí es el día a día ¿Me haces de rampa? Pues lo aprovecho De verdad A veces me impresiono De lo bien que se me dan las bicis Luego en la vida real No se monta en el bici, pero Vale, ¿ves? Ahí ya lo tienes Puedes reiniciar ¿Pero el punto? Lo tienes ya Ah, interesante Vale, Braster Vamos allá No sé lo que hay que hacer Pues este coche Podrá volar o algo, ¿no? Habrá que caer al agua Bueno, qué hostia Ah, al agua hay una rampa Al agua hay una rampa allí La he visto, la he visto, Braster Lo he visto Vale, vale Tienes que hacer un curso sobre... Submarino me tocó mi pepino Vamos allá Submarino me tocó mi pepino Al R1 Las profundidades Hay que llevar cuidado Que aquí hay... ¿El R1? Posibilidades de... ¿No se me activa con el R1 a mí? Pues con la seta izquierda O derecha, no sé Pero vamos a ver ¿Por qué yo tengo... Porque yo tengo mal los... Las activaciones de los vehículos, Braster? Yo qué sé, tío ¿Por qué no puedo mirar la superficie? Joder Adiós Braster Hay que bajar por aquí Bueno, no sé por qué Ahora se ha puesto Y no sé qué botón he tocado Lo he puesto Y no sé qué botón he tocado Voy a salir por fuera Que no veo nada A ver si me voy a encontrar aquí el cocodrilo Y me va a dar un susto Pero oye, que no veo la superficie, Braster Braster Que no puedo ver encima del agua Vale, ahora, ahora, ahora Soy un tiburón, soy un tiburón Soy el cocodrilo de Valladolid El cocodrilo de Valladolid Vale, vale He visto por dónde hay que entrar Pero no hay que pasar por ahí abajo Si hay una rampa arriba No, no, no Hay que pasar por aquí abajo La rampa te la encuentro después Ah, vale, vale, vale Madre mía, cómo suena esto, ¿eh? O no A ver, por favor ¿Puedes pasar, por favor? ¿No? Vale Pasa, pasa, pasa Que te pilla otra vez Corre, 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 corre Joder, qué pesadilla, ¿eh? Sí, sí, es una pesadilla ¡Oh, oh, oh, oh! Farga, Farga, mira Es que le cuesta, le cuesta arrancar al vehículo, ¿eh? Unos propulsores para este coche, Rockstar Rockstar, propulsores para este coche, por favor ¿Jones le pasa a este avión, tío? Que va súper, súper raro Propulsores, por favor, Rockstar A ver, a ver, a ver Venga, vamos a que coge a carrerilla Coge carrerilla, por favor Coge carrerilla, coge carrerilla Vamos, 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 vamos ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Acelera! He pasado dos de golpe, Braster A velocidades Increíble De infarto Vale, estoy en el último Vale Que me salgo ¿Y ahora por dónde subimos? Por la rampa Bueno, 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 bueno Braster, llama a los submarinistas porque se me está liando Vale, ¿y ahora qué botonera? No, inútil Vale Pero actívate Madre mía, Braster La leche virgen La leche, tú Vamos, Vargan ¡Vamos! Madre mía, cómo gira este avión, ¿no? Gira muchísimo, ¿eh? Pero es que yo hasta me paso de giro ¡Ey, Vargan! Aparta de mi camino Rata Como abro mi culito Qué rata voladora eres, ¿eh? Eres una rata voladora ahora mismo, Braster Eh, ostras Tienes que chocarte contra la pared Pero si ha salido mal Ha salido fatal Ha salido fatal, tío ¿Pero dónde va esto? Hay que volver Tienes que pillar un coche, tío Me cago en la leche Que mareo, tú Vale ¡Ey, Vargan! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Me está poniendo el dueño! ¡Dios! ¡Qué ostia! Pensaba que lo cogía Pero por lo visto, no ¡Vieron, eh! ¡Ahí viene! ¡Uh! ¡Ahí va! Este transportador de flujo Un poco mal, ¿eh? Ah, es marcha atrás, tío Exactamente Es con el truquito marcha atrás Sí, pero que en verdad El truquito marcha atrás Si se puede ir por los lados, ¿sabes? Pues también es verdad Qué tontería Qué tontería Ahora este es esta ¡Muerco! A ver, esto es un poquito la sucia Podríamos decir que sí Sí, lo es Podríamos decir que sí ¡Eh, Vargan! ¡Oh! Hiperespacio Lo tengo, chaval Lo tengo, chaval Lo está llevando, Fargan Vale, vale Ya sigo yo No te preocupes Te hago NF Te voy a hacer NF-braster ¡Ostras! Con el pico, tío Con el pico Con el maldito pico Pico, pico Atento, ese que voy a hacer algo espectacular Voy a hacerlo con voltereta Espectacular Atentos ¡Adiós, verás, de rata! Espectacular Vamos Espectacular A voltereta, a voltereta, ¿eh? Esto lo hago en la vida real, ¿eh? Esto lo suelo hacer yo cada mañana Antes de desayunar Siempre me hago un par de volteretas con la bici Y me quedo como nuevo Te despejas Sobre todo si te caes Si te caes de la bici Te despejas Muchísimo Muchísimo Esto va un poco lento, ¿eh? También te digo que ¡Vamos, Braster! Te estoy esperando ¡Qué malo! ¡Qué malo, Braster! Cinco minutos Esperando ¡Argancito! ¡Eh! ¿Cómo que esperando? ¿Qué pasa, Braster? ¿Cómo que esperando, rata? ¿Qué tal la llamada? No, no, no Era... Hostia Que... Era el cartero que me estaba llamando a mi casa Pero si el cartero siempre llama dos veces Pues a mí me ha llamado una, ¿vale? Si te ha llamado una Es un cartero ilegalísimo Braster, no le abran la puerta Pues el cartero siempre llama dos veces A ver... Braster, voy a ayudarte, ¿vale? Atento ¿Cómo has hecho esto? Esto así, mira ¡Oh! ¡Iberispacial! ¿Qué coche lleva? Ninguno Ah Venga, venga Buena, Fargan ¡Y, Braster! ¡Y! ¡Y, Bratatopo! ¡Y! Voy a reiniciar Braster porque yo ya lo tengo todo, tío ¡Hostia! Braster, Braster Se viene lo bueno, ¿eh? Se viene lo bueno La mochila, con la mochila del colegio, tú Con los libros de matemáticas A ver, ostras, espérate, espérate, que voy ¡Ostras! Es que me he ido en lo más largo y fácil, tío Bueno, fácil, Braster Te llevo esperando media hora, ¿eh? ¿Qué dices? Anda, rata Te llevo esperando aquí media hora Mírame Eh, Fargan, mira, mira, mira Que no épico ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Hostia! La que me he dado Buenísima, Braster Cuidado, cuidado ¡Ah! Lo tengo ¡No! Si abres el paracaídas ¡No! Me cago en la leche Si abres el paracaídas no pasa nada, en teoría, ¿no? Me cago en la leche Vale, la jodida Me he abierto por la caída La jodida es Esta siguiente Esta, esta es la jodida Espérame, espérame Vale Vale Esta, ¿qué pasa con esta? ¡Uf, qué derrape! Esta, ¿qué? Es corriendo Es corriendo ¡Oh! ¡Ostras, he volado! ¡Ja! ¿Pero qué has intentado, rata-tomo? ¡Ostras! ¡Se va a descontrolar el coche! ¡Adiós! ¡Se va a descontrolar el coche! Vale Menos mal que en pared Lo tengo ¡Me voy! ¡Qué rata es, tío! ¡Qué rata! ¿Cómo voy a ver una persona tan ratona? ¡La pared! ¡La pared! ¡La pared! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me he salido por el otro lado! ¡Me he salido por el otro lado! A ver Yo te cojo Nada, nada No lo necesito ¡Ah! ¡Tanto! Pero se me había cargado el turbo ¡Mierda! Vale, lo tienes, ¿no? Perfectísimo ¡Ostras! Hay que volar mucho, ¿eh? Sí Hay que volar muchísimo Hay que volar mucho en este Vale, ya sé cómo hacerlo ¡Espa! ¡Jaro! Tengo que volar más todavía Sí, sí, sí Hay que volar muchísimo Hay que... No, es que hay que subir empinao para arriba Empinao Como cuando te levantas por la mañana Ahora está el empinao Empinaísimo Vale, creo que yo ya lo tengo Perfecto Más justo que un... ¡No! Me llego justísimo, tío Justísimo, tío Como un campo de naves en tu culo Mira Lo tengo justo ¿Cuánto? ¡Oh! El siguiente Lo he cogido, Braster ¿Qué dice? A ver Espectacular No lo intentes Adiós, Braster Sí lo he hecho del tirón ¡Hasan! Cuidado, cuidado Que eso te da Que eso es muy peligroso ¿Qué haces ahí parado? No sé Me he quedado aquí pillado ¿Estás quedado pillado ahí? Sí, tío ¿Ah, sí? ¿Seguro? Despillame Ven Te despillo ¿Qué pensabas? ¿Que me lo ibas a jugar? No, para nada ¿Que soy un jugón? Adiós Me dejo caer Con el corazón ¿Qué? ¿Lo tengo? ¡Ah! Lo tengo en todo Todo, todo, todo Yo tengo algunos que otros daños, eh Ocasionales Tengo la meta Pero tranquilo que lo doy a hacer en M, ¿vale? Braster, pero si estoy aquí, hijo mío Perfecto Ahí salta Mira, mira ¿Me ves, no, Farga? Pero Braster, si no hacía falta ni saltar Yo me voy a dejar caer en la meta Y yo, yo también ¿La podríamos haber hecho volando? ¿Esto se puede hacer volando? ¿Qué? ¿Qué rata es? ¿Cómo se ha tirado la rata a la meta para cogerla primero? Me he tirado como un miura Se ha tirado la meta para pillarla primero como... Como un cogo de un bayabric Para pillarla primero no Para pillarla primero no Lo que he hecho ha sido... Hacer el show El show, tío Porque... Margar, esto es un show Es un show, tío Es un show Tú eres un showman, tío Es que claro Braster es un showman, tío Un showman, pero no me quedo calvo Es un chorizo man Un chorizo man